Música Amigos en todo el país, bienvenidos a nuestro programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Les saluda John Eloy Franco Rodríguez. La importancia de tener potencialmente agroindustrias artesanales emergentes. Para el efecto hemos traído aquí a nuestro sede de televisión a la ingeniera Bella Crespo Moncada, quien es docente investigadora universitaria en nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y además en la Universidad Agraria del Ecuador. Gracias por su tiempo Bellita, sabemos que su agenda es muy agitada. Acabo de venir recientemente de un congreso internacional, ¿no? Acabo de pisar el país. Vengo de un congreso en Colombia, en la ciudad de Pasto, un congreso de estudios rurales. Estudios rurales. ¿Y de qué trató un poco el congreso? Bueno, estuvieron algunas mesas, principalmente en la parte de gestión territorial. Como los territorios están emergiendo actualmente, estuvimos representantes de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Bolivia, de Chile y de Argentina. Qué bien, usted es un ejemplo claro de cómo el profesor e investigador universitario tiene inmediatamente que vincularse con su entorno. Y justamente en ese congreso de estudios rurales tiene que haberse tratado el tema de hoy, que es las agroindustrias artesanales y también el tema del agroturismo, ¿no? Claro. Principalmente se trató el tema de la agroindustria rural, como usted menciona, también del agroturismo y cómo estas dos actividades permiten el desarrollo de los territorios. ¿Cómo verías tú, desde tu perspectiva especialista en esta área, las posibilidades que existen en nuestro país en función de los territorios que tenemos? Las posibilidades son altas. Sí. Pero el gran problema que yo veo y que también se vio dentro de este congreso es que todavía nosotros creemos que el sector rural es solamente producir materia prima. Materia prima. Sí. Seguimos con la idea. Tenemos todavía ese concepto, no lo hemos cambiado. Y eso que ahora los nuevos conceptos de desarrollo rural se basan principalmente en la multifuncionalidad del territorio. Ya no hablamos de que desarrollo rural solamente es voy a cultivar, voy a cosechar y voy a vender. Ahora, el concepto de desarrollo rural se basa principalmente en que los campesinos no solamente se deben dedicar a eso, sino que la producción debe de llegar hasta el siguiente paso. Exactamente. En la poscosecha. Hay que empezar también a ir cerrándolo. Exactamente. O sea, tener la percepción de que el agricultor, el pequeño, mediano, pues solamente es para la materia prima como tal, eso tiene que cambiarse. Exactamente. Efectivamente, así como tiene que cambiar en la percepción de nosotros el hecho de que no es lo mismo desarrollo productivo que desarrollo rural. ¿Qué opinas tú? Exactamente. El desarrollo rural converge todo. Sí. Sí, no solamente, y hay un punto, ¿no? Nosotros siempre son las tres aristas, ¿no? Lo social, lo económico y lo ambiental. Ya, para la sostenibilidad. Para la sostenibilidad. Entonces, pero sabemos que generalmente cuando nosotros queremos potenciar una de estas tres aristas, una de estas va a disminuir y ahí viene el trabajo de nosotros. Ya. Sí, por ejemplo, si yo quiero, tengo un proyecto ambiental, yo sé que la parte económica me va a disminuir un poco, ¿por qué? Porque tengo que hacer procesos en el que pueda disminuir ese impacto, ¿sí? Entonces, el desarrollo rural se basa en qué? En que estas tres aristas se puedan mantener, pero principalmente la parte social. El agricultor es el ente principal del desarrollo rural. Y la parte... Claro. Y tú que eres profesional agropecuario, tú eres graduada en esta universidad y tienes estudios de posgrado en... Agroindustria rural, desarrollo territorial y turismo agroalimentario. Exactamente con eso, por ese perfil profesional que te ha permitido poderte encajar en este, impulsar esta importante actividad, que es el ir transformando a los sistemas de producción de los pequeños, sobre todo los pequeños productores, y conducirlos, irlos potenciando hacia el tema de fundar agroindustrias, denominación de origen y todo esto que está tomando un auge muy importante en el mundo contemporáneo. Sí, exactamente. Ahora estamos trabajando junto con unos compañeros del Ministerio de Agricultura para impulsar dentro de lo que hablamos de un poco de turismo, ¿no? Sí. De las rutas turísticas que se están haciendo en el país, ¿no? Ya, muy bien. Las rutas turísticas, la del cacao, la ruta turística del banano, también queremos incentivar esto. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? El pequeño productor no solamente se maneja a través de que yo voy a cosechar este mes, voy a vender, sino que le proveemos de otras actividades. Ya. Los capacitamos. Asociados. Asociados. Y ahí viene otro punto, el de la asociatividad. Ya. Sí, la parte del desarrollo rural también se basa mucho en eso, en el trabajo en equipo. Tenemos un gran problema en la región costa, ¿no? A diferencia de la sierra. Cultural. No nos gusta trabajar en equipo y ese es el gran problema que hemos tenido. Un limitante, un limitante. Algo en lo que hay que trabajar. Hay que trabajar, no es imposible, pero sí hay que trabajar más. Lo que siempre yo he dicho y que ya hemos trabajado en eso, estamos trabajando actualmente en un artículo sobre la asociatividad y indicadores que nos permitan ver cuál es el impacto a largo plazo de asociarse. Claro. Porque no siempre asociarse. Para demostrarle, ¿no? Exacto. Porque, como decían en este estudio sobre el mal de los comunes, ¿sí? En el que hablan que no siempre agruparse es efectivo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que va a querer tener mayor beneficio. Que piensa distinto. Que piensa distinto. En nuestro medio, la viveza criolla. Exacto. Yo tengo una vaca y digo, bueno, si todos vamos a poner una vaca, ¿por qué no puedo poner dos? Pero usted sabe que a largo plazo esto de aquí conlleva consecuencias como que voy a quitarle un poco de espacio al otro, la contaminación que genera el animal. Entonces, eso de ahí es lo que estamos tratando de estudiar. Ver cómo a largo plazo esa asociatividad no va a causar tanto impacto. Pero sabemos que en la región costa la forma de asociación siempre va a ser la asociación en sí. Y en la sierra el cooperativismo, porque los costeños son dos modelos que van en la misma línea, pero que operan diferente. Sí, el cooperativismo todos trabajamos en equipo. Todos tenemos voz y voto. Nadie manda. Pero en la asociación tenemos alguien, un equipo arriba que nos manda. Entonces, y los costeños estamos... Al haber un organigrama, se vuelven organidrama. Organidrama. Y es que ahí vienen los problemas. Yo puedo más, yo quiero más, yo puedo poner menos. Entonces, pero no es imposible. No es imposible, porque generalmente las rutas turísticas, las agroindustrias rurales se manejan con esta forma de asociación. Tenemos muchas posibilidades de aquello en otro país. Sí, tenemos muchas posibilidades. Por ejemplo, una forma de agroindustria rural es el salinerito. Claro, es un modelo exitoso. Es un modelo exitoso de un sistema agroalimentario localizado formado por varias agroindustrias rurales. Cooperativismo. Cooperativismo. Estamos hablando de una parte de la sierra. Maquita Kuzunchi también es otro ejemplo extraordinario de la agroindustria rural. ¿Y acá en la costa del Ecuador? En la costa actualmente no tenemos una agroindustria específica. No logramos consolidar un modelo. No logramos consolidar porque siempre pasa lo mismo. De que yo tengo mi cultivo y yo quiero hacerme orgánico, pero los dos que están al lado mío no. No lo son. No voy a tener el sello jamás. No voy a tener el sello porque siempre lo van a encontrar ahí. Entonces, hay que empezar en eso. Ese es el gran problema que tenemos aquí. Que no lo veo como un impedimento, pero sí algo donde tenemos que trabajar. La denominación de origen. Para toda esta diversidad de oportunidades que tenemos para que nuestros agricultores, para que nuestros productores pequeños y medianos puedan tener un valor añadido en cuanto a su sistema de producción. ¿Podrías comentarnos un poco cómo va esto de la denominación de origen? Claro. Actualmente Ecuador tiene, a su haber, tres denominaciones de origen. Tenemos la denominación de origen del sombrero de paja toquilla, que antes se conocía como sombrero de Panamá. Eso ya lo desvirtuamos, lo echamos abajo. Nadie puede decir sombrero de Panamá porque puede acarrearse una denuncia, aparte, una demanda. Un problema. Un problema a nivel país. Tiene que decir sombrero de paja toquilla ecuatoriano. Tiene que decir sombrero de paja toquilla ecuatoriano. Si, no lo sepa. Muy bien. Aunque actualmente todavía, hace poco que hice escala en Panamá, tenían algunos sombreros ahí, pero tienen ellos el problema de que puede llegar en cualquier momento a alguien a denunciarlos y les cautan todos esos sombreros. Pero ya ahora... Ese es el primero. El primero. Muy bien. Tenemos el cacao de arriba, que es el cacao fino de aroma. Tenemos la denominación de origen. Y la última que obtuvimos fue... Irrepetible a nivel mundial. Irrepetible. Eso es otro nivel. De paso, por la calidad que tiene, es imposible. Se han llevado material de aquí, de Ecuador, para producirlo en otras partes del mundo y no han logrado igualar la calidad del cacao de paja toquilla ecuatoriano. Y el último que tenemos, que recién nos dieron la denominación de origen, fue del café de Galápagos. Ah, muy interesante. Ese café de Galápagos que... Bueno, una denominación de origen en general, es una marca a nivel país, ¿no? Sí. Y solamente se le dan a productos que tengan características que le dan la zona donde son cultivados o donde se producen. Por ejemplo, el café de Galápagos, el hecho de que se ha cultivado en zonas volcánicas, entonces le da ese sabor especial. Y una zona especial de manejo, inclusive por el efecto del tipo de productos que se puedan utilizar para controlar plagas y enfermedades. O sea, son situaciones muy especiales y son irrepetibles, además. Justamente, ¿cuál sería, y ahí viene la pregunta, ¿cuál sería el mecanismo que, teniendo un pequeño productor, un emprendimiento, un agroemprendimiento que hace turismo, que hace agroturismo, que hace agroindustria rural? O sea, ¿cuáles serían los pasos que tendría que dar él para lograr alcanzar esa denominación de origen? Bueno, las denominaciones de origen, no es difícil obtenerlas, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es que esa denominación de origen, ese producto, tenga un arraigo territorial. Arraigo. Si dejamos a un lado el territorio, hablamos de territorialidad, ¿no? Algo que me arraigue a ese territorio. El sombrero de paja toquilla, por ejemplo, no se lo puede hacer en ningún lado. Manavita por excelencia. Sí, manavita por excelencia. Yo, si vengo a hacer sombrero de paja toquilla, voy aquí, no puedo hacerlo. El sol me va a quebrar la paja. Ya, la humedad ambiental. La humedad, todo. Entonces, lo mismo el café, el cacao, por ejemplo, no se lo puede cultivar en otro lado. Si lo cultivo en otro lado, no me le va a dar esas mismas características. Ahora, si soy un pequeño productor, que tengo, que yo sé, por ejemplo, digamos, si queremos hacer a los dulces de los manavitas. Los dulces de venito. O sea, ya, ellos deben de probar que esos dulces son tradicionales de ahí. Sí que tienen historia, ya, que esa historia es propia. Que ahí ya, eso es lo que le ha pasado ahora a Perú y a Chile, que estaban disputándose la denominación de origen del pisco. Ah, caramba. Ya, entonces, Perú iba ganando, porque cuando hicieron la revisión histórica, Perú era el que pudo comprobar que el pisco se hacía ahí desde antes que se hiciera en Chile. Lamentablemente, Perú dio el brazo a torcer por cuestiones comerciales que luego chilenal y perdieron la denominación de origen. Entonces, si yo soy un pequeño productor, puedo hacerlo. Yo siempre digo, aquí tenemos tantos productos que podemos tener denominación de origen que solo se hacen aquí. Productos comestibles, que es la tonga, por ejemplo, la tonga, ese plato manavita exquisito, pero que tenemos ancestralmente, está registrado, está registrado, eso podemos hablar. Es como el tema de todo lo que viene envuelto en hojitas, las hallacas, las hojitas, todo eso tiene su historia detrás que ha llegado o que se cuenta. Lo utilizan para incentivar el consumo, los chefs, contando esa historia. La historia es que la comida, para mí, yo conozco un país siempre a través de su comida. Ya, usted estaba en México, por ejemplo. He estado en México y no hay mejor forma de conocer México que a través de su comida. Y es maravilloso, en Venezuela también, tú vas a un hotel cinco estrellas y te sirven comida internacional, le digo, bueno, pero si te vas al mercado y te sientas con la gente ahí y te empiezan a servir un arepa recién hecho, y te comienzan a contar la historia. Mi abuelita me enseñó a hacer así, ella la hacía en horn, la hacía en piedra. Y eso es lo que queremos. Esa es la riqueza cultural aparejada al producto y que luego es irrepetible. Y ya por ahí van los atributos sumándose a lograr esa denominación de origen. Y tenemos un ejemplo también de esto, la cangrejada. Ah, caramba. La cangrejada actualmente es como patrimonio cultural. La cangrejada, no el cangrejo. ¿Por qué? Porque todo lo que conlleva una cangrejada es, no lo diría como una acción, más bien es como una historia, porque siempre dices, si viene alguien de afuera, tú le dices, no te puedes ir de aquí si no te has comido una cangrejada. Además que el Ucides occidentalis, que es el cangrejo rojo, solamente habita en el ecosistema bosque manglar del norte peruano, toda la cuenca del Guayas y la parte sur, frontera con Colombia. O sea, es una especie endémica que exclusivamente vive allí. Y entonces, esa por ejemplo podría ser también otra oportunidad. Claro, eso también se podría, una denominación de origen del proceso en sí. Porque hacer una cangrejada es reunir a la familia, tú haces esta parte, tú haces la acá, nos sentamos y contamos, no hay mejor momento para que uno se siente más relajado, más tranquilo que en el momento de comer. Además que dejamos el celular a un lado. El celular a un lado porque no puedes manchar el celular. Y terminas todo sucio y es espectacular. Entonces, retomando esto de cómo un pequeño productor puede hacer una denominación de origen, es eso. Tener claro que el producto que ellos hacen tiene una historia. ¿Y quién lo podría acompañar en ese proceso? Extensionistas, extensionistas, la academia, nosotros que ya estamos preparados y que sabemos cuál es el proceso para poder obtener una denominación de origen. Los extensionistas que trabajan para los ministerios. ¿Y el programa de fomento también? Claro, en el Estado, el Ministerio de Agricultura, actualmente el programa de cacao, creo que se llama, está trabajando en eso. Quieren que los productores hagan otro tipo de actividades. Justamente ahora en el congreso que estuve en Colombia, tuve la oportunidad de hablar con una persona de este programa. Entonces me dijo, conversemos, academia, ministerio, para ver cómo podemos incentivar ahí. Muy importante que se hacen estos encuentros para que se diseñan justamente. Entiendo que se prepara uno hacia finales del año aquí en la Universidad Católica. Estamos preparando un congreso, ya hicimos extensiva la invitación en el congreso de Pasto, también en el congreso de Brasil que estuve hace algún tiempo con los contactos de ellos. Generalmente lo que queremos ahí es juntar la ciencia con el sector rural. Bella, es importante potenciar actividades asociadas a los sistemas de producción, pequeños y medianos, productores que a base de la agricultura familiar, por ejemplo, generan los alimentos que diariamente nosotros consumimos en las ciudades. Pero hay otras actividades que son emergentes y que pudiéramos compartirlas con estos pequeños productores y que les pudieran ayudar a incrementar sus márgenes de beneficio, sus utilidades, como complemento a un sistema de producción, a una producción como tal. ¿Qué crees tú? Sí, es que en eso se basa la multifuncionalidad del territorio. Lo que hablaba del nuevo concepto de desarrollo rural. La nueva ruralidad. La nueva ruralidad, exacto. Hablando de turismo rural, conocemos actualmente las rutas turísticas. Las rutas que estamos haciendo aquí en la provincia del Guaya, creo que hay cinco. La ruta del cacao, del arroz, de la fe, de la aventura y del azúcar. Son rutas turísticas que se hicieron específicamente para fomentar esta actividad dentro del... Pero desde mi punto de vista tuvieron un pequeño inconveniente. El turismo nunca debe ser la actividad principal. El turismo debe ser siempre una actividad alternativa para el pequeño productor. ¿Por qué? Porque el turismo se basa siempre en épocas. En la época, digamos que hago una ruta turística del cacao. Y en esa época viene el fenómeno del niño. Entonces no puedo llevar a los turistas. Además que el cacao, al ser cíclico, también tiene sus épocas en las que la planta tiene más mazorcas. En otras épocas no. Y la gente quiere, oiga, ejido. ¿Dónde está el cacao? Dice, yo quiero probarlo. Exactamente. Y el turismo rural, eso es lo que siempre le digo a mis alumnos, eso llama la atención mucho al extranjero. Porque personalmente tuve una experiencia con una compañera que le preguntábamos al hijo, ella era francesa. Yo. Bueno, tres años creo que tenía el niño. ¿Y de dónde viene la leche? Del supermercado. Mira tú, así hay la percepción de muchas personas que creen que dentro del supermercado hay una máquina que alamos la palanca y ahí sale permanentemente. Y no conocen realmente la historia de cómo viene, el proceso de cómo viene desde el campo a la ciudad. Y por eso es que en muchos de los casos también se menosprecia el trabajo de los agricultores cuando debería ser el primer ciudadano de la República. De él dependemos todos los días. Sí, nosotros nos alimentamos todos los días, podemos dejar de ir a un doctor, pero del agricultor nunca vamos a dejar de depender. Claro, tenemos que comer una, dos, tres, cinco veces si es posible. Mire usted, y es importante eso que acabas de mencionar, el tema de lo cíclico en la ruta. Porque por ejemplo, si estuviéramos potenciando la ruta de la Chirimoya en Puna, por ejemplo, ahí tiene todos los atributos como para poder terciar a una denominación de origen. Pero en cambio solo es hacia el final del año. Y hasta mientras que hago. Hasta mientras, por eso tengo otras actividades. Exactamente. Si tengo, si yo les digo, mi trabajo de tesis de maestría fue eso, una ruta turística con pequeños productores de un dulce muy especial allá en México. Personas de edad avanzada que ya no podían salir a vender su producto. Entonces, ¿qué hicimos? Llevamos al turista para allá. ¿Y qué hacían los adultos mayores en esa ruta? Ellos contaban la historia. Para no sacarlos de ahí, esa riqueza cultural, ellos contaban si estará actualmente. Ya está esa ruta turística, la ruta del Turrón, ya la están haciendo. Y los jóvenes de ahí son los encargados de llevar al turista, se los capacitó en manejo de... Trabajo en equipo. En trabajo en equipo. Cooperativismo. Ya, claro. Entonces, todo vuelve a lo mismo. Cada uno participa desde sus posibilidades. Exacto. El mayor contando la historia y los jóvenes trabajando en la parte más difícil. Las mujeres se encargaban de... La cocina como tal. La cocina como tal tradicional. Bailes. Todos interviniendo ya en la parte de... Y en la época que no teníamos acceso ahí, en cambio ya se encargan de cultivar, el maní, de todo eso. Entonces, en los momentos en que no se puede hacer turismo, nos vamos a la agricultura. Ahora, hay algo importantísimo. Al trabajar toda la familia asociada a esta ruta, estoy prácticamente aprendiendo de todo. Porque yo sé cultivar, sé procesar. Sé idioma. Exactamente. Y sé cómo atender al público que va llegando y cómo potenciar también el incremento de las ventas. Exactamente. Ahí, en este momento, las ventas del dulce se han disparado. ¿Por qué? Porque en México, en esa oportunidad, aquí, la ruta del turrón, exactamente. Y esto estaba perdiendo la historia de ese dulce tradicionalmente de México, se estaba perdiendo. Entonces, ahora ya se conoce que es de esa localidad donde sale el dulce. Una oportunidad fantástica. Una oportunidad fantástica. Aquí tenemos muchísimas oportunidades para hacer estas rutas turísticas. Con todas las comidas típicas que tenemos. Y como expuse en el congreso que le mencionaba, el problema ha sido de nuestras rutas turísticas es que no trabajamos en equipo. No hablando del pequeño productor, hablando de todo. Si nosotros trabajamos a partir del gobierno, los ministerios, la academia y ya acá la cadena del turismo, por ejemplo, que el gobierno se encargue de disminuir los costos para los productos que van a ingresar para poder hacer la ruta turística. Proveyendo recursos para emprender en equipamiento, infraestructura. Nosotros como academia, capacitando. Exacto. Academia capacitando. Y ese ha sido el problema. Por eso es que las rutas turísticas actualmente no despuntan. No logran despuntar porque trabajamos muy al azar. Yo aquí, tú allá. Con esfuerzos individuales. Individuales. Entonces, por eso es que no emergemos como un país a nivel del turismo rural. Cuando nosotros somos un país rural. Claro, que tiene muchas bondades que mostrar. Solamente con pensar en una convergencia de zonas en donde tienes al eje bananero, al eje cafetalero, al eje arrocero, al eje cañero que es transversal, al eje acuacultor. O sea, ya ahí prácticamente tienes ya asociado de base. Tenemos, y en algunas comunidades que no han sido descubiertas, usted va y dice, aquí a la vuelta hay una cascada muy bonita, vamos a bañarnos ahí. Y tú dices, ¿por qué esto no lo utilizamos? Porque normalmente el turista se asocia a ir por la carretera. Por la carretera. Porque no sabe, no. Es que aquí manejamos mucho esto del turismo de sol, playa y arena. Y Ecuador es sol, playa y arena, Galápagos. Entonces el turista tiene esa idea de que viene a Ecuador y quiero ir a la ruta del sol, quiero hacer Galápagos y tal vez ir a baños. Pero nosotros tenemos una riqueza cultural, el pueblo Montuvio, hacer una ruta turística con el pueblo Montuvio. Algo más de dos millones de habitantes. Que nos cuenten su historia, que nos enseñen sus bailes, su comida tradicional y eso enseñarle al turista. Pero empezar también por aquí, nosotros mismos. Justamente de eso está haciendo este momento usted una investigación en la universidad. Estamos trabajando en un proyecto para hacer un atlas etnogastronómico sobre los platos típicos del pueblo Montuvio, pero su historia. Muy bien, qué interesante. Bueno, este tema nos apasiona, se nota que Bella tiene mucho conocimiento al respecto. Se nos terminó el tiempo, dos minutos para tu mensaje final, mirando tu cámara, para nuestros amigos y amigas. Bueno, específicamente hablando con el sector rural, podemos hacerlo. Nosotros podemos trabajar en equipo, a veces tenemos mucho miedo de que queremos, qué sé yo, sacar una idea, ir al Ministerio de Agricultura para poder sacar nuestro emprendimiento. Actualmente el gobierno está incentivando, es muy fácil hacer una cooperativa, hacer una asociación, sacar nuestro producto. Pero hay que dejar a lado ese miedo que tenemos porque somos del sector rural. Dejemos a un lado eso, trabajemos en equipo, que el desarrollo rural en el país puede darse y se va a dar. Muchas gracias. Pues ya la escucharon a nuestra colega, docente investigadora de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también pues de la Universidad Agraria del Ecuador. Estaremos hablando sobre este tema más ya en el sitio, recorriendo esas rutas para que nuestros amigos también tengan la oportunidad de conocerlas y también visitarlas a futuro. Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana. Mi nombre es John Eloy Franco Rodríguez, Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo. Gracias por estar junto a nosotros. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico, mesaanálisis.ucsgrtv.com y seguirnos en nuestras páginas de las redes sociales. Que estén bien. Muchas gracias.